¿Crees que hay vida después de la muerte? Al concluir una larga vida, ¿has imaginado qué es lo que viene después? Reencarnar en un gato, ir al cielo o al infierno, conocer un ser superior o simplemente repetir tu vida pasada. No tenemos una respuesta certera. Sin embargo, hoy te traemos las 7 teorías de la vida después de la muerte. Antes de comenzar, es importante para nosotros que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like. Nos ayudarás a crecer. ¡Hazlo ahora! La reencarnación Una de las posibilidades que existe después de la muerte es la teoría de la reencarnación. ¿Pero qué es? Por reencarnación se conoce al acto mediante el cual una persona vuelve a la vida en un nuevo cuerpo, ya sea humano, animal, vegetal o espiritual. Los primeros testimonios que se tienen de la reencarnación se remontan a la cultura india y al budismo, donde se consideraba una segunda oportunidad en la cual una persona fallecida podría elegir el vientre materno o la forma corpórea o material en la cual nacerá. Entre las posibilidades de reencarnación se encuentran 6 estados de la existencia. Los dioses, los asuras o seres elementales, los humanos, los animales, los fantasmas y los habitantes del infierno. Los factores determinantes al momento de reencarnar son las acciones en vida del individuo. Por un lado, si la persona realizó actividades positivas y constructivas, experimentará felicidad en su reencarnación. Mientras si tendía a repetir patrones de enojo, violencia o destrucción, le esperará un futuro de sufrimiento e infelicidad. De esta forma, la reencarnación no se coloca como un castigo o penitencia, sino como una oportunidad para mantener viva nuestra esencia en el mundo terrenal. ¡Me atinó! ¡Pero voy a reencarnar! ¡Ja, ja, ja! ¡No pueden matar a un hindú! ¡Daba! ¡Ayúdame a Jesús! La repetición Esta teoría significa que una misma persona vive en diferentes épocas la misma vida. Ante esto entra la duda de la existencia de los famosos y llamados déjà vués, pero sin ningún recuerdo de todo lo que ya viviste o más aún de alguna experiencia, sentimiento o decisión que ya hayas tomado. Esto es muy interesante, puesto que en lo desconocido se encuentra la emoción. La monotonía haría que nuestras vidas notean el saborcito a incógnito. La simulación Seguramente alguna vez en tu vida has interactuado con un videojuego como Mario Bros., Resident Evil, Halo o God of War. Quizá en realidad los seres humanos solo somos personajes viviendo dentro de algo parecido a un gigantesco juego de video en modo multijugador ejecutado en un computador megapoderoso. Pues escritores de ciencia ficción como Greg Beer en Eternity y Greg Egan con Diaspora ya habían comenzado a explorar las posibilidades ficticias de las realidades virtuales generadas completamente por ordenador con detalles impresionantes. Los habitantes de dichos mundos podrían parecer tener cuerpos y cerebros físicos ordinarios. Pero como todo lo demás en estos universos, sus cuerpos y cerebros eran virtuales en lugar de físicos, existiendo solamente como un conjunto de datos que fluyen a través de las entrañas de un ordenador. Como en el capítulo Rignutos de Rick y Morty, donde el científico crea un mundo y dentro de él otra prodigiosamente crea otro mundo nuevo. Y así por dos veces más. Entonces, ¿crees que existe la posibilidad de que los seres humanos seamos manejados dentro de un computador gigante? El infierno Ahora bien, te presentamos el abismo o infierno. Esta teoría es muy aceptada por los católicos, cristianos y otras religiones quienes se apean a la creencia de que existe un lugar oscuro. A donde van las personas malas, depravadas, dañinas o que durante su vida han tenido conductas malvadas. Esto no acaba aquí, pues el castigo es el sufrimiento eterno. Cada acto que realizaste en tu vida pasada la apagarás en la llama del infierno gritando de dolor. Y bueno, a todo esto, ¿qué tienen que decir los seguidores de esta teoría? Al hablar del infierno, se imagina un escenario oscuro con personas gritando sus plegarias. ¿Has escuchado sobre la divina comedia? Pues no tiene chiste alguno, pero contiene una gran representación del mal que existe. Y de que hay un jefe supremo, el que manda en la oscuridad. No es nada más que Lucifer. Te has puesto a pensar en su físico, echa un vistazo. Como lo puedes ver, es muy escalofriante. Y se dice que sus cabezas son para castigar el mal que cometieron las personas. Cada una es representada por un pecador. Primero tenemos a Caín, el asesino de hermanos. Por otro lado, a Ptolomeo, un traidor descarado. Y al más famoso, Judas. Judas es sin duda el más arrepentido, pues su castigo es ser comido por Lucifer por toda la eternidad. Es la cabeza principal, lo más mortífero, lo más descabellado. El cielo Quizá este es el lugar al cual las personas quieren ir al concluir su vida. El motivo presupone que el cielo es un lugar divino, santo y lleno de riqueza. Donde encontrarás la omnipotencia y regocijo por todas tus buenas acciones durante la existencia humana. Como cuando niños, nuestros padres nos decían que solo las personas buenas van al cielo. Y las demás, pues al infierno. No olvides portarte bien si quieres ir al cielo. Pero hey, aguarda. Ahí no acaba todo. Durante un tiempo existió una doctrina que comprende el infierno y el cielo como parte fundante de la vida. Es decir, Dios, el todopoderoso, es un juego de moneda. Depende de tus acciones y él sabrá si te mereces el bien y el paraíso. O el mal y el infierno. Esta doctrina se conoce como catarismo. Y surgió en la Francia del siglo XI. Donde todos fueron asesinados por su ideología. Creyendo que rechazaban la religión y eran el mismo Leviatán. El biocentrismo. El concepto de muerte, universo, tiempo y espacio son producto de nuestra conciencia. Cuando morimos, nos convertimos en una flor que vuelve a renacer en el multiverso. Entonces, la muerte no existiría. Solo navegaríamos por todo el universo como una mariposa llena de materia. Con esto, la ilusión es creación de nuestra conciencia nada más. La resonancia. La siguiente teoría no nos complace del todo. Pero siempre es bueno aprender cosas que nos sacan de nuestro estado de confort. La resonancia equivale a la última cosa que sentiste durante la muerte. Ello es lo que resuena en el cosmos a medida que te conviertes en ese sentimiento por toda la eternidad. Imagina que fuiste asesinado por uno de tus secuestradores. Qué horror sentir ese pánico e impotencia por toda la eternidad. O la otra cara de la moneda. Morir placenteramente producto de un sueño profundo. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos ayudarás a crecer. Comenta qué teoría te impresionó más. La teoría de Tim Burton. Una teoría que circula por redes sociales señala que el pequeño Victor, de Frank en Winnie, revive a su perro Sparky. Años después, este se convertiría en Scraps, de la novia cadáver. Después de morir, Victor se convierte en Jack, de pesadilla antes de Navidad, y adopta a Scraps, quien ahora es el fantasmagórico cero, quien se convierte en su compañero inseparable. Este sería el supuesto proceso que pasan las personas de camino a la muerte. No olvides darle like. Comentar a qué teoría de la vida después de la muerte te apegas más. Suscribirte y activar la campanita. Te recomendamos ver estos videos. Un abrazo fraterno y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!